Muy buenas a todos, justo ahora mismo acaba de pasar el invierno Y seguimos aquí con nuestra tribu Bueno, 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 bueno Justo en el instante antes de acabar el invierno Me han hecho por fin la tienda de almacenamientos, vale Me van a construir el secadero, o sea que parece que se han puesto las pilas Han terminado la otra casa Nos queda un tronco Me imagino que para poder coger el leño necesitaremos herramientas de sierra y demás Y aquí ahora podemos hacer Atuendo de cuero, vale Esto supuestamente que te lo hace hasta acumular 10 Así que vamos a activarlo para que acumule 10 y ya está El Silex ya estamos recuperándolo Vamos ahí a tope con el Silex Un nuevo humano se ha unido al asentamiento Me parece perfecto, volvemos a tener 7 Recordad que perdimos a una gran mujer cazadora Se cargó un oso, no se recuperó a tiempo y se lió con otro oso Y claro, así pasó En fin Bueno, vamos a ver ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos 3 puntos, vale Necesitamos un poquito más A ver, confeccionador ya tenemos 1 Secador de peles tenemos 2 Secador de alimentos hemos puesto 2 Curtidor hemos puesto 1 Pero nos falta el tronquete Área de trabajo de Silex agotada Y se ha quitado directamente el este Bueno, pues hay que poner otra área de Silex Área de Silex Área de Silex A ver que veamos Vale, aquí como tal no parece que Solo hay una zona, ¿no? Ahí con Silex ¿Esto qué es Silex? Llevar a cabo labores de minería Requiere tecnología y herramienta Sí, porque no me deja cogerlo así tal cual Se nos ha acabado el Silex A ver, por aquí hay algo peligroso No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta Vale, vamos ahí a recoger a Silex Que vayan ahí Y vamos a echar un vistazo por aquí Porque Está la cosa tranquila ¿Esto qué es? El bisonte, ¿vale? En principio no es agresivo Aquí tenemos un oso Hay que tener cuidado Venga, y recogerme este Silex también Vale De momento dejamos así Que recojan de allí y de aquí Vale, hemos vendido quizá demasiado Silex Pero bueno, está bien Cuando vuelva a venir el mercader Tenemos que comprarle un tronco ¿A cambio de qué? No lo sé Pero un tronco ¿Vale? Luego Conocimientos A ver No sé si lo siguiente Porque a lo mejor Claro, hemos hecho el curtido este Pero en realidad A lo mejor las herramientas Nos hubiesen venido bien ¿Sabes? Herramientas para poder ampliar Así que cuando tengamos dos más de conocimiento Vamos a hacer herramientas Tenemos arpón de hueso Lanza de hueso Y herramientas compuestas Para poder coger más madera Y me imagino Y demás O sea, que ha sido un error por mi parte ¿Vale? Yo creo que teníamos que haber cogido eso Bueno, aquí ya se nos va guardando La carta cruda Que hay por aquí Así que en un principio La cosa va bastante bien ¿No? Tenemos carne Tenemos pescado Tenemos más materiales Aquí pido pescado crudo Conocimiento Más uno ¿Vale? Perfecto Hemos hecho un stack de diez Aquí siguen los dos cazando Porque tengo a dos Tres cogiendo ¿Vale? Entonces estamos otra vez en Primavera Y digo yo Que si estamos en primavera Esto no se puede recoger No, solo en verano Vaya por Dios Y había más por aquí A ver Este no ¿Vale? Ah, esto es para segar el tribu Y demás que haya Arándanos Vale, en verano Vamos a poner las pilas Y vamos a coger Un mogollón de cosas Estos minerales Necesitaremos pico Y eso Un peral Que tampoco tenemos nada para hacerlo ¿Vale? Entonces Siguiente opción que tenemos Vale, ya tenemos el partidor Que es este Pero necesitamos el tronco Quieto ahí Zona de pesca Recoger Obtener piedra Recoger Tanino Tanino Nino Recoger Tanino A ver Vamos a poner aquí Recoger tanino Que no sé lo que es lo de tanino Vale Tenemos siete Capacidad de población es doce Con lo cual Casas no hay que hacer más De almacenamiento Ya tenemos puesto Lo suficiente Porque de momento Como veis Mirad lo que me guarda Que es nada Y A ver Esto de espiritual ¿Qué es? A ver Una estructura En memoria de los muertos Pues mira Esto me parece bien Porque nuestra cazadora De osos La pobre ha fallecido Vamos a ponerla aquí A las afueras No sé si ponerla a las afueras O Aquí Un poquito retirado ¿No? Tronco de calaveras Vale En memoria de los muertos ¿No? Es como para enterro Vale Ha nacido un nuevo humano Ojito Hemos tenido nuestro primer bebé Y esos son niños Ese es un niño Ese es otro niño Vale Pues oye Ya tenemos ocho de población ¿No? Perfecto No va mal la cosa No va mal la cosa Vale Entonces A ver Quiero movimiento Move out Hacer cosas Tormenta No Quería ver que era la tormenta Y se me ha quitado ¿Puedo ¿Puedo mirar el cielo? No puedo mirar el cielo ¿No? No No puedo mirar el cielo Pero Por lo visto Si viene tormenta Bueno Pues yo que sé Esperemos La tormenta No ¿Sabes? Ojito Tormenta Ojito Tormentita Ojito Ojito Tormentón ¿No? Joder Mía Chacón Que rayacos No se van rayacos Por el fondo O algo Ahí Ahí Mira Podemos ir a verlo Luego no sé Si seré capaz De volver al campamento Pero vamos Ojo Mira Le ha quedado el rey Al bisonte Yo creo Eso está Medio muerto Bueno 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 Partida guardada Automáticamente Auto 3 ¿Por qué? Porque somos así nosotros Vale Tenemos 4 puntos Vamos a ver si cazamos Un animalijo más A ver A ver Esto para recolectar Nada En veranito Vamos a irnos por aquí Aquí tiene crías 40 Vamos a ver Si podéis cazarla Me quieren sigilo Chavales Que cazar eso Es fácil Y a la vez difícil Mira Se acercan a beber agua Cruzado para la izquierda Aquí no hay Ningún depredador Ahora mismo ¿No? No Vale Está bien la cosa Está bien la cosa A ver Va Lo tenemos Lo tenemos Vale Pues que vayan a cazar Por un lado Vamos a darle brío a esto Primavera No veas como apretan Las tormentillas ¿Eh? Va todo a viento en popa Esto ¿No? Haciendo cosillas Todo gestionando Lo suyo Vienes con una Ambre canina Ah vale Que ha terminado El tronco de estructuras Vale 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 Ahí lo tenemos Nuestro primer tronco Estructuras O lo que sea esto Tronco de calaveras Lo tenemos Cinco puntos Cinco puntos ¿Qué hacemos? Herramientas Ahí lo tenemos Niño Si es que sale solo esto Sale solo ¿Qué quiero enfocar? Vale Herramientas Con huesos de animales Son eficaz Vale Entonces esto se supone Que es aquí ¿No? Sí Ole Ole Vale Estos son cuchillos Ramas tal Entonces Con un palo Y un hueso Hago una lanza De hueso Entonces las lanzas De madera Podemos dejar De hacerlas ¿Qué más tengo Para hacer? Arpón Con hueso Solo Vale Hacerme ahí Lanza de hueso Y arpón Con hueso Y para eso Necesitamos Más animalillos Bueno Tenemos Tenemos once huesos O sea que no está mal La cosa ¿Dónde vas? Si tienes sueño ¿Por qué no te vas a dormir? O sea es que Esos son cosas Que no entiendo Te de agua Y se va a dormir Perfecto Así sí Así sí Vale ¿Qué más cosas tengo aquí? ¿Me ha desbloqueado algo más? Al principio no ¿No? Ya está Bueno ¿Cómo va lo de la caza del animalillo? ¿Lo habéis cazado? ¿No lo habéis cazado? ¿Os habéis ido a Mordor? Vale Cogemos Y le damos a cazar Piel seca 10 Conocimiento Más 1 Ok Vale O sea que a vez que hacemos un stack de 10 Nos pone conocimiento ¿No? Perfecto Adquirido 10 de carne Vale Estos eran como lositos ¿No? Que teníamos de Ojo Ojito el oso ¿Eh? Ojito el oso Con 400 de vida Ojito que está muy cerca el oso Les mando cazar al oso En plan 10 tíos A saco Contra el oso O se pira el oso No se pira el oso Tenemos a gente por aquí Hay que tener cuidado Porque van a por Silex allí Y como vea que el oso es una amenaza Me trinco a todos Y nos lo comemos Con papas Rico rico Lo hacemos aquí Pero rápido Vale Vale entonces El almacén va bien Esto pues bueno A ver El mercader ha llegado A ver Un tronco Mercader Necesitamos un tronco Espérate A ver Que aquí tienes más cosas A ver Necesito un tronco De hecho me puedes dar dos Vale Carne cruda No Silex No Pan No Legumbres Legumbres Luego que más Tanino El tanino este Supuestamente Lo estoy cogiendo yo ya Y pescado Yo que te puedo vender Las pieles Mira tanino Te puedo vender yo 5 5 de tanino Te puedo vender Los arpones De madera Te puedo vender Uno Por ejemplo ¿No? Ojo Arpones de bandera Vale Los arpones De madera ¿Y de qué son los otros? O te vendemos uno solo Vale Tengo 10 O sea que tengo margen Vale Carne cruda No Siles no Pan Tampoco es que me haga falta Pero bueno No es que no me hace falta ahora Pues mira Cogemos las judías 10 de 10 Venga Trato hecho Vale Ya está Una vez que le das a comerciar No puedes mirar nada más O sea es lo que comercia A ese punto No te da opción de Cancelo Y mira a ver que tengo Para venderle Y no 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 Es lo que hay Vale Pues Ya me han terminado El curtidor Así que a partir de ahora Pieles curtidas Piel seca Piel seca Pieles curtidas Bueno Pues Hay quedándole Hay quedándole Hay quedándole Vale A ver El oso se fue ¿No? Vale El oso está por allí Esto Vamos a mirar Por aquí Algún animal de las montañas Cerca Mira por aquí Tenemos cabritas Estos son 40 80 Y 72 Un muflón A ver Vamos a trincar ¿Tú qué estás haciendo? Arpón Lanza Pues tú Y tú Y tú Os vais a ir a cazar Vale Lo he hecho mal Tengo que hacer así Así Y así Así sí A ver A ver A ver A ver Listo Lo tienen Lo tienen Ya está Niquelado Pues acaso ¿Sabes? Tres lanzazos Y fuera Y ahora van a tener Más carne Y más huesos Me parece bien Ya tengo Bueno Es que ya tengo Cuchillos Tengo lanzas Esto ya va Bien tampoco A toda vela ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Y nos vamos Al verano Ojo Espérate Estamos en verano ¿No? Calma Calma Estamos en verano Se puede cosechar Fruta Entonces yo puedo poner En plan cosechar Plantas Recoger Vale Pues eso Dale aquí A cosechar Y había un peral Por aquí Y demás ¿No? Toma Cosecha También por ahí Vale Dos de cosechar Obtener piedra Cazar Obtener siles El recoger Tanino Este Teníamos Por aquí Pues ya está Que no sé Ni qué es Ni para qué Se necesita Pero ahí va De momento El almacén Va bien Tenemos aquí A tope Esto Ahí va Eso Ahí va El otro Ah Necesita Tanino ¿No? Con esto O sea Que necesita Tanino Para poder Hacer Para obtener Un objeto Bueno Ahí va Entonces Más cosas Que necesitemos Que tenemos Otros cinco puntos ¿No? Vale ¿Qué podemos hacer? Pulido de piedra Lanza de siles Hacha de siles Ojo Que con el siles Le podemos dar duro Ya a esto ¿Eh? Luego que más Fabricación de ondas Arquería Más ondas Domesticación de perros Domesticación de cabras Perro Y totem Y demás Vale Entonces Ahora tenemos Dos cuestiones Desbloquea La era Vale Con quince puntos Pero claro Antes quiero No sé si irme A las herramientas De siles Sí Vamos a hacer Las herramientas De siles Y luego ya Nos vamos al ganado Tecnologías Desbloqueadas De bloqueación De herramientas Compuestas De diversas piezas Las herramientas Compuestas Son una gran utilidad Para cazar animales Más grandes O talar árboles Vale Vale Y no tenemos Que comprar Más troncos Perfecto Entonces Nos venimos aquí ¿Y qué tenemos? A ver Bifaz Ya no quiero Que me hagas Y arpón De madera Tampoco Entonces ¿A qué vamos? A Lanza de hueso Lanza Vale Lanza 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 Hacha de silex Vale Pues nos podemos ir A la lanza de silex Directamente Nos podemos ir Al hacha de silex Vale Y luego pico de silex Venga Pues a tope Dale ahí Y bifaz 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 Ya no me hagas más Bifaz No me hagas más Herramienta de corte De uso general Pero yo me imagino Que teniendo el hacha Herramienta de tala y lucha Herramienta de caza Herramienta de corte Y uso general Pues esto Tengo que seguir teniendo Entonces Pues vamos a tener que buscar Maxiles Por algún lado Piedra Piedra Ahí también Yo quiero silex Esto es piedra Piedra Silex Ok A recogerme eso De silex Eso es más piedra Y bueno Ya veremos A ver Como avanzamos con esto Pero de momento La piedra Ahí está Vale Entonces A ver Le damos aquí a tope Ya tenemos herramientas nuevas Entonces En cuanto me hagan las herramientas Ya tenemos picos Que yo entiendo Que puedo enganchar piedra De hecho no sé si hacer otro almacén Ya Voy a tener que hacer otro almacén Vamos a fabricar otro almacén Antes de que Nos quedemos sin él Vale Aquí pegadito Otro almacén Vale Y que sigan ahí Efectuando cosas Vale Otra cosilla Más animales Aquí al colega Pues venga A cazar al colega Los que seáis y necesitéis Necesitamos Bueno Huesos tenemos 12 O sea que no es tan mala cosa Carne tenemos Pescado aún tenemos ¿No? Porque esto sigue Bueno Está la cosa ya Ahí ¿Eh? Cantidad de pescado 10% 11% Ah vale Se va regenerando Si dejamos de pescar Vale Si no dejamos de pescar No se regenera Vale Ok Ok Bueno saberlo Bueno saberlo Estamos recogiendo frutas Vegetales Legumbres Esto se pondrá pocho Pero bueno Tenemos algo de paja Procesamiento de grana Cosechar Ojito al oso Ojito al oso ¿Eh? Vale Esto aquí que pone Reparar Las están reparando ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé Pero las están reparando Bueno El caso es que tenemos 8 personas de 12 Esto todavía no aumenta ¿Eh? Todavía no aumenta Requiere procesamiento de grano Vale Y digo yo Requiere procesamiento de grano Pues en cuanto hagamos Lanza de hueso Lanza de silex Con lo cual Lanza de hueso No hace falta hacer más Lo hacemos de De silex Y luego herramienta de pescarpón El arpón sí El cuchillo lo dejamos Empezamos a hacer los picos O sea Tenemos ropa Tenemos picos Tenemos Tenemos de todo niño ¿Y no me dejas cosechar esto? ¿En serio? Procesamiento de grano Vamos a ver ¿Qué necesitamos por aquí Para el procesamiento de grano? Ah Vale Eso ya está en el neolítico ¿No? Bueno Sin problemas Bueno ¿Cuántas herramientas tenemos? Cuchillos Lanzas de hueso Tengo una Vamos a ver Vamos a ver si podemos cazar Un animalito Decente Bueno Vamos a ver ¿Esto qué es? Un caballo salvaje Esto es un muflón Vale Caza un muflón Esto aquí Esto es el asilex ¿No? Recogemos silex Se van a pillar en la orilla del río Vienen dos Vale Dos lanzas Uno cada uno Perfecto Perfecto Vale De carne vamos bien Vamos bien de carne De casas vamos a tope De vez en cuando dicen Que tienen que repararlas Y demás Pero como está puesto Para que se reparen solas Pues no hay ningún problema ¿No? Reparar Vale A ver Talar A ver Talar este árbol Podemos poner Producción no Almacenamiento No tengo todavía ¿No? Pila de leña Árboles y troncos Aquí de todo tipo Es como talar Vale Listo Para recoger Bueno y con eso Ya tendremos madera a tope ¿No? Bueno 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 Vale Ya me están haciendo La tienda de almacenamiento O sea Que esto lo tenemos A tope Perfecto Pues esto va bien Tampoco A ver Algunos de tus proveedores No tienen vestimentas cálidas Pienes lana Titatá Pinupá Pues A ver Hacemos una cosa Paramos aquí esta ¿Qué necesitas tú? Ah Que ha venido la comerciante Bueno bueno Para que va a pilla Con el carrito del helado Te vamos a comprar El Silex Troncos Que podemos hacer Nosotros No sé Si me interesa No sé Si me interesa Incluso Comerciar contigo La verdad Papón de madera Puedo vender Un arpón de madera Dos arpones de madera Incluso Puedo hacer arpones De madera Y demás Y vendérselos ¿No? Mientras sigamos Teniendo madera Le puedo vender Puedo seguir haciendo Fabricando arpones De madera Que son los que vendo Y a cambio Le puedo coger Otras cosas En este caso Pues mira Leño Tampoco Que me paga mucho Un leño Un pez Huesos Es que tengo Bueno De momento Eso por ahí Pero ya Ya tenemos controlado El tema del mercader Incluso Yo me vengo aquí Y claro Si sigo haciendo Arpón de madera Y lanza de madera Lo que puedo hacer Es Estos con huesos Venderlos Vendo Los que haga de madera Y del resto A tope Vale Este lo tengo Casi entero Esto está más vacío Que yo que sé Estamos en invierno Todo esto Algunos Probablemente no tienen Vestimentas cálidas Esa es la cuestión ¿Por qué no tienen Vestimentas cálidas? Si esto va a tope Hablando de cuero Hablando de pieles Tengo que hacer otro más Para que vaya más rápido No tenemos sílex Por eso he comprado Ojo Ha sobrevivido en un invierno Se escucha el oso por ahí ¿Eh? Un poquito de oso Se ha cargado al Se le ha cargado al bichonte Ojo Como ocurre el oso Vale Pues oye Desollarlo Ahora que se ha ido el oso Y se la ha cargado Bueno Ni tan mal osito Ni tan mal Me lo has dejado a huevo A ver Un hito desbloqueado Supervivencia Conocimiento Más dos Vale Nueve puntos Algunos de tus probadores No tienen vestimentas cálidas Yo entiendo Que el curtidor A ver Del espíritu Lo tenemos De producción Tenemos Este por un lado No hay en cola No hay en cola Vale No tenemos Fusiles Ojito Supervivencia Y todo desbloqueado Ah que es una foto Vale Pensaba que es una cinemática O algo de eso Que susto me da Vale No tenemos Ilex No tenemos Ilex Cuero Olino Vale Pero es que no No hay más historia Vamos a ver Necesito más cuero O sea Hay que cazar más Hay que cazar más Hay que cazar más A ver Animales por la zona Animales por la zona No hay animales por la zona El otro se ha ido para allá Así que vais a venir por aquí A ver Esto es un burro No me interesa el burro El caballo salvaje tampoco Porque no se si se pueden domar Más adelante Entonces Uff Aquí hay un rinoceronte Y rinoceronte Rinoceronte Vale Y por aquí por la montaña No hay nadie más No hay cabras No hay historias Esto está bastante lejos Eh También te digo Un reno 153 de vida Y tiene pinta De De que golpeen Pues nada Tenemos que irnos A esta zona Del río Uff La zona del rinoceronte No me interesa Bueno de momento Eso Que vayan cogiendo Pieles de aquí Y ahora Vemos a ver Porque el oso Cuánta vida tiene 250 Necesitaría coger A A A 5 o 6 tíos Eh O sea en plan de Vais todos Vamos una tribu entera A cazar al oso Venga Y acabamos el capítulo así A ver chavales A la caza del oso Ahí vamos eh Venga eh Que vosotros podéis Va va Todos a la vez eh No vayas uno solo Ah Me la ha trinchado Vas a palmarla tú Que haces ahí solo Pero ir todos a la vez Claro Vamos que podéis entre todos Vamos Vamos Uff Chaval A puntito ha estado El taral Este Además es que es un anciano Y ha ido el primero A lo loco O sea El anciano loco Bueno 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 Vale 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 El anciano loco A saco Ni tan mal Bueno pues ahora Volver a vuestras cosas Ya está ya está Si era que cazarais Todo a esos Bueno pues Si podéis ir varios A recolectar Fantástico Si no Cada uno A lo suyo eh Bueno 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 Pues aquí vamos a acabar El episodio de hoy Cazando un oso A saco Con el viejo tarac A tope A tope Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao 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 chao